¡Buenas, buenas! Y se pueden producir en diferentes puntos. Amenazas de ruptura de forma continuada, ¿vale? O sea, para que el maltratador te provoque una gran inseguridad. Amenazar también, aunque sea sin violencia física, puede ser amenazar por gestos, intimidar como causar miedo, romper cosas personales, maltratar a las mascotas, cerrar la casa con una víctima dentro, utilizar, por supuesto, armas, acoso, insistir de forma desproporcionada en relación a cualquier tema, cualquier tema, ¿vale? O sea, no es toque, es acoso. Abuso emocional, por supuesto, hacer sentir a la víctima inferior, no tomar en serio los reclamos de la víctima, faltar al respeto, avergonzar, llamar a la pareja con, pues eso, o palabrotas, lo que sea, utilizar el silencio como agresión, utilizar el pasado para herir a la víctima. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, son, o sea, es maltrato psicológico. ¿Cómo se denuncia? Pues mira, lo primero que tú tienes que hacer es irte a un psicólogo, o sea, un perito psicólogo, ¿vale? Que en el que tú le cuentes esto y esto te lo avale de alguna forma. Y, evidentemente, lo segundo, o sea, es muy complejo en muchas ocasiones, pues llevar esto a término. Pero tú tienes que tener las vías y las herramientas, solamente por mensajes o por lo que sea, aparte de este perito, de poder demostrar que hay una relación de desproporción. Y, entonces, tu denuncia tendrá que ser admitida a trámite. Hay unos juzgados específicos, de hecho, con facultativos especializados en realizar un diagnóstico diferencial. O sea, es decir, tú llegas allí y te dicen, bueno, le vamos a poner un psicólogo, como por así decir, allí del propio juzgado para que haga la evaluación. Entonces, la única prueba que existe al final es la declaración de dicha persona. Pero es importante que esto se... O sea, quiero que sepáis vosotras que la declaración del perito forense, o sea, del perito psicológico forense, también es una declaración y también es igualmente válida que un parte de lesiones. Hombre, faltaría más. Un parte de lesiones mentales. Solamente porque vamos un poco pasadas de tiempo, mencionar que es muy importante, Nerea, que en el caso de que sufras una agresión sexual, vayas sin comer, sin beber y sin ducharte. Sabemos que da un asco horrible y esto es muy sórdido hablar de ello de esta forma y prácticamente con esta frivolidad. Pero, o sea, te vas a sentir repugnante probablemente si sufres una agresión de estas características, pero tienes que irte inmediatamente, aquí en el caso de Madrid, al Hospital de la Paz, porque ahí se activa automáticamente el protocolo. Vete directamente al hospital, no pases a hacer una denuncia. Vete a hacerte tu parte de lesiones en el estado en el que te encuentres. Estarás nerviosa, entonces procura hacer un audio a una amiga contando detalles. Hacer memoria. He ido por esta calle, he ido por no sé dónde, he ido por tal. Puede haber cámaras de seguridad que ayuden a encontrar a las personas que te hayan agredido, personas que creas que te hayan visto, lugares donde hayas estado, todo lo que sea. Esto en cuanto pase, porque luego después nuestro constructo empieza ahí a darle vueltas a las cosas y a lo mejor se nos pira. Entonces, por supuesto, exige ayuda psicológica dentro de ese peritaje que te hagan en el hospital de turno. Y no temas denunciar por la vergüenza de que no te vayan a creer, porque nosotras sí te creemos. Tía, me da hasta un poco de todo. No, mi vida, claro, ha estado muy bien. Me da pena, tía. Es que me da pena y no lo hago esto. O sea, lo hago porque de verdad me da pena que la peña no la crean, tía. Es que lo he vivido. O sea, he vivido esto. O sea, yo curraba en un despacho que llevábamos cosas a violencia de género. Y que tenían, incluso, utilizaban a los niños y había un abuso a niños y luego era muy complejo de demostrar. Es que le estás aconsejando a un montón de tías lo que tienen que hacer cuando les pase algo que estadísticamente pasa todos los días. En España se denuncia una... O sea, hay una violación cada seis horas. Hay una violación cada seis horas. Entonces, es que esto es la realidad. Mira, esto es la realidad. En fin, pues eso. Que nosotras sí te creemos. Y tanto que sí, prima. Qué barbaridad. Bueno, Alan, Nerea, sácame de esta otra vez. Es que lo dejamos para el final. ¿Cómo hago contigo? Pues yo qué sé. Llevo tanto estras en los ojos que no se notan y que lloro. Joder, soy un NPC, coño. Bueno, esta es la realidad. En realidad nos toca porque lo vivimos y porque este es un tema que está en nuestras noches, en nuestros días, en nuestras amigas. Y no podemos hacer como si fuera una cosa externa. Es nuestra realidad. Mira, escribe si tienes problemas. Punto. Cuéntaselo a tus colegas. Aquí estamos nosotras también. Cuéntaselo a tus colegas. Por eso empiezas. Por eso empiezas.